Feliz Navidad y mejor nuevo año dos mil veinticuatro al estilo venezolano. Saludos a ustedes, amigos de Venezuela, que por el mundo enaltecen nuestro gentilicio con su trabajo honesto y productivo. Feliz Navidad al estilo de Jorge Luis Chacín y C4 Trío. Perdona si es muy tarde ya, me provoco textearte, hablarte y decirte que en esta Navidad no dejo de pensarte. Cuéntame de tu ma y cómo están los viejos, siempre en mi corazón aunque estemos lejos. Llevo tatuado, tu abrazo como un reflejo, dime si tienes planes para año nuevo. ¿Qué pasa si no vemos, nos tomamos un trago, recordamos lo bueno y lo malo lo olvidamos? ¿Qué tal si celebramos, a Dios agradecemos, brindamos por la vida a los amigos y los sueños? Oye, Navidad, Navidad despierta. Ay, qué bueno es la Navidad, Navidad, Navidad despierta. Aquí con C4 yo voy a celebrar, Navidad, Navidad despierta. Vente corriendo para darte un abrazo, Navidad con alegría. Vendemos un nido que ya es el día, llegó Navidad. ¿Qué pasa si nos vemos, nos tomamos un trago, recordamos lo bueno y lo malo y lo malo lo olvidamos? ¿Qué tal si celebramos, a Dios agradecemos, brindamos por la vida a los amigos y los sueños? Oye, ay, ay. Navidad, Navidad despierta. Ay, qué bueno es la Navidad. Navidad, Navidad despierta. Paz, dicha y prosperidad. Navidad, Navidad en familia. Con mis hermanos, papá y mamá. Navidad con alegría. Imagina cómo será. Llegó Navidad. Perdona si es muy tarde ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. Siempre en unión familiar. Son los deseos de QRN4 Ramón Mata y todas las personas que por el mundo siempre me acompañan con buenos deseos. Merry Christmas. Happy holiday. Merry Christmas.